¿Qué es la tasa de referencia? La tasa de referencia es un número que sirve para el cobro de intereses de las instituciones financieras en los Estados Unidos. Y bueno, esta decisión resulta de un análisis que se dio sobre las lecturas de los niveles de inflación y de los niveles de empleo, así como de la dinámica económica que ha seguido la economía estadounidense. En este sentido, la lectura del número de inflación es bastante buena, al menos para los norteamericanos. Esto quiere decir que la inflación va cediendo en el país vecino. Y esto alentó esta decisión de la Reserva Federal de mantener sus tasas. Estas tasas se encuentran entre el 1 y el 1.25%. Son unas tasas bastante interesantes en el sentido de que es el precio del dinero en el país vecino. Ahora, México tiene una relación bastante estrecha con este país. Y pues esto resalta la importancia de esta decisión. Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos como tal tiene otra sesión el 19 de septiembre de este año. Entonces, eso quiere decir que al menos esta decisión se mantiene hasta el 19 de septiembre. Y bueno, esto es interesante precisamente porque, dadas las relaciones que tiene nuestro país con Estados Unidos, pues generalmente hay una respuesta por parte del Banco de México, que es el banco central en nuestro país, sobre su tasa de referencia. La tasa de referencia del Banco de México es de alrededor del 7%. Entonces, si la Reserva Federal no modifica su tasa de referencia, pues esto podría contribuir, en el mejor de los casos, a que el Banco de México tampoco modifique su tasa de referencia. Y bueno, esto tiene pues algunos atractivos. Identificamos algunos. El primero sería que pues precisamente el Banco de México pues no va a... Bueno, no podría o no tendría suficientes incentivos para poder modificar su tasa de referencia. Y en este sentido, pues lo que ocurriría pues es contener una salida de dólares, y también pues hacer más atractivos los activos o los valores mexicanos para los extranjeros que pues buscan mercados con rendimientos bastante altos. Y eso atraería a la inversión extranjera. Otra de las consecuencias que puede tener esta decisión es también lo que ha pasado y lo que se vio reflejado automáticamente cuando se hizo el anuncio por parte de la Reserva Federal es una apreciación del peso. Y esta apreciación fue casi 1%, que son alrededor de 17 centavos. Es decir, hay un avance del peso frente al dólar. Y esto beneficia, al menos en términos nacionales y también en lo local, puesto que eso abarata la importación de, por ejemplo, bienes como la gasolina. Hay que recordar que la gasolina tiene un componente de importación bastante importante. Es alrededor del 60% de la gasolina que se importa. Entonces, eso quiere decir que lo que podríamos esperar en ausencia de otro tipo de contingencias es que los precios de la gasolina no se eleven o por lo menos se mantengan en los niveles que se encuentran. Esto también va a depender mucho de las decisiones que tomen las autoridades en México. La fecha para el anuncio de las decisiones de política monetaria del Banco de México es el 10 de agosto. Entonces, el 10 de agosto ya estaríamos en posición de analizar qué es lo que decidió nuestra autoridad. Pero, por mientras, lo que podríamos esperar es un panorama como ese. Al menos en el precio de las gasolinas, pues impacta bastante y sobre todo a los sectores tanto de altos ingresos como de bajos ingresos, que incide automáticamente en los patrones de consumo. Y, bueno, esto resalta las responsabilidades que tienen las autoridades para sus ciudadanos. Y hasta aquí la columna.